Hola chicos, bienvenidos al canal, bienvenidos a otro video mas Hoy no vamos a hablar ni de Clash Royale, ni de Brawl Stars, ni de Rumble Star, ni de nada mas chicos Hoy vamos a hablar de como conseguir gemas chicos Para que tu puedas comprar tanto en Clash Royale, como Rumble Star, como Brawl Stars O lo que se te venga en gana Más que nada el dinero, obviamente hay que recalcarlo, el dinero que vas consiguiendo Gracias a esta aplicación, es que el dinero lo puedes gastar solamente en la tienda de Google Pues de Google, no? Ahí lo puedes conseguir, lo puedes comprar ahí, puedes comprar para Clash Royale, para Brawl Stars Para Rumble Star, todo lo que sea, obviamente en Google o iOS Solamente ahí chicos, así que sin nada mas que decir Voy a mostrarles hasta el momento por acá, que es lo que tienen que hacer Haber yo puesto en la descripción abajo chicos, como podrías conseguir gemas Hay una aplicación, pero me dijeron algunos, es que meterse a jugar, descargar esa aplicación Y meterse a jugar esos juegos, valga la redundancia Puedes jugar esos juegos, pues no es tanto de su gusto No, mas que nada no por el gusto de descargar la aplicación Sino de jugar esos juegos que no le gustan En esta aplicación chicos, es una aplicación que solamente te va a llegar notificación De cuando vas a tener Ahora si, vas a tener Para poner esa notificación Poner por acá A ver, te pone la notificación mas que nada Contestar la encuesta, tu contestas la encuesta Y esa encuesta te va a dar Entre un peso, hasta 5, 6, 7, 8 o hasta 10 pesos te dan a veces Hay a veces, mayormente siempre te dan 2 pesos, 3 pesos, 5 pesos Es lo que mayormente te dan en solo contestar una encuesta Que es lo que vas a hacer Te vas a meter solamente aquí a la aplicación de Play Store Te metes a la aplicación de Play Store Y vas a descargar esa que se llama Google Opinion Rewards Esta aplicación lo que hace es que te da dinero Solamente obviamente para Google Donde vas a poder comprar solamente cosas Google Obviamente no vas a poder retirar Y que quiero comprarme una playera Que quiero comprarme un juguete Que quiero comprarme, dar un enganche de un carro Obviamente eso no se puede Solamente puedes comprar en Google Solamente te vamos a meter aquí Vas a instalar Bueno yo no le puedo dar a instalar Porque ya la tengo Pero se las voy a mostrar acá en el otro celular Lo que tienen que hacer Más que nada Es descargar la aplicación Esta que tienen aquí Esta aplicación de Rewards Lo único que van a hacer es picar Una vez que entren por ahí Les va a decir Que se registren y demás Ustedes obviamente se van a registrar Van a aparecer su nombre Van a guardar la cuenta Con la cual ustedes van a decir Como obviamente quieren registrarse Como se quieren llamar Pueden poner un apodo Pueden poner su nombre completo Lo que ustedes quieran Obviamente tienen que poner su correo electrónico Bien Los pasos están muy sencillos Solamente es poner nombre Registrarse y todo Las encuestas solito les llegan Chicos Ustedes no se preocupen Durante el día va a llegar Las encuestas Va a llegarte que si Digamos Vives en un lugar Donde hay una plaza Donde no sé Hay un Chedragui Hay un Soriana Hay un Sambors Hay un Sam's Club Hay un Cinepoli Lo único que te dice la encuesta Es ¿Te gustó Cómo te trataron en tal lugar? Sí Ok Le pones sí Ya luego te dice ¿Es de tu agrado? Sí Ok Y de ahí agarra Y lo que te hace Es que te suma el dinero Y te lo va dejando Así como me aparece a mí Chicos Así como va aquí A ver Deja que enfoque la cámara Así como está ahí Yo hasta el momento Tengo 63 pesos Con 13 centavos mexicanos Obviamente Yo ya Esta aplicación La tengo más durante De un año Yo He logrado juntar Hasta 500 pesos Pero obviamente Cuando empezó a salir En Clash Royale Que podías comprar emotes De 25 pesos Que podías comprar Cofres Y cosas así Yo me lo empecé a gastar En Clash Royale Me empecé a comprar Los emotes Habían algunos chicos Que me decían Oye, hazte un sorteo Así es como yo hacía Los sorteos a veces Con gracias a esta aplicación Yo agarraba Y pues me daban Su Supercell ID Yo ingresaba a mi cuenta Y con eso Yo compraba el emote O compraba las gemas Para el que había ganado Ustedes si quieren ganarse Unas gemitas por ahí Pueden hacerlo De esta forma chicos Es muy sencillo La verdad Pero muy muy sencillo O si no De igual forma chicos Pueden seguirme en Twitter En Twitter Pueden seguirme Nosotros estamos haciendo Sorteo Tanto sorteo de tarjetas Tanto de Paso Royal Ahorita que está saliendo Tanto de gemas Ya sea para lo que ustedes gusten O pagos Paypal Lo podemos hacer Pagos Paypal Si ustedes tienen su cuenta Paypal Solamente es cuestión De que me den su cuenta Paypal Si ganan el sorteo Si ganan el sorteo O ganan el torneo Pues yo obviamente Les estaré depositando Por ahí En lo acordado No lo acordado En el torneo O lo acordado En el sorteo Por lo cual chicos Abajo en la descripción Está mi Twitter Pueden seguirme en Twitter Pueden seguirme tanto en Facebook Como en Instagram Mayormente todos los sorteos Los hago en Twitter Ahí síganme De preferencia De preferencia Síganme ahí chicos Si no me creen chicos Pueden checar El video anterior Que está en la partecita De aquí de abajo No de la descripción Sino el video anterior Ahí pueden checarlo Que hicimos un torneo El ganador se llevó Se podía llevar Un Pass Royal 500 gemas O el dinero En Paypal Como ustedes quisieran El chico Quiso hacer Ganarse Pues Llevarse el dinero A Paypal Si no me creen chicos Se lo voy a mostrar por aquí Porque no me gusta Que luego vayan a decir No te creo robotín Eso que me está diciendo Es pura mentira Vamos a meternos Aquí a Twitter Le estuve escribiendo A este chico Que se llama Zavala Zavala por acá Ahí está Ahí está Le estuvimos comentando Él me dijo Esto fue ayer chicos Esto fue ayer ¿Qué onda papuchón? Me mostró Donde él ganó El torneo Aquí está Se llama Zavala Eso fue ayer A las 10 Aquí me pasó su Paypal Donde aparece el correo Ese es su Paypal Hoy le pregunté Una mañana Que muchísimas gracias Que fue un gustazo Haberlo tenido en el canal Por ahí Y pues obviamente Acá tenemos Donde Pues donde hicimos El sorteo Donde le entregamos Al ganador O donde él puso Muchas gracias A Robotin A Strax Y a Patrones Por patrocinar el torneo Y gracias por el premio Aquí se le entrega el premio Fueron 92 con 41 Que costaba el PAS Las gemas O Paypal En total fueron 103 103.36 Más que nada Pero lo que le quita Que son 9 pesos Por ahí que quita La comisión Pues se le entrega eso Al final de cuentas No lo hacemos No lo hacemos con fines De lucro Ni nada Si quieren ganarlo De no estar Respondiéndose encuestas Pueden seguirme en Twitter Se lo pueden ganar Vamos a estar haciendo sorteos Porque al mes Tenemos hasta el momento Predeterminado Unos 400 500 pesos Al mes Para hacer torneos O sorteos Así que sin nada más Que decirles chicos Muchísimas gracias Por haberme seguido Recuerden que de igual forma Al dejar un tweet O dejar un video Vamos a estar Esperando que le dejen Muchísimo amor al video O a los directos Con su like No les pedimos Que se suscriban Pero si que dejen Su pedazo de like chicos Recuerden que si ustedes Me apoyan Yo les apoyo Regalándoles cositas por ahí Y rogándole al CEO Que nos de torneos O sorteos Así que a huevo Chingada madre Vamos a vernos En otro video Hoy tenemos directo De Chupi String De Brawl Star Y sin nada más Que decirles chicos Nos vamos a ver En el directo A las 9 de la noche Ahí nos vemos chicos Y que se la pasen bien Hasta luego